La distancia en la carta se mide en millas La milla marina equivale a un minuto de arco de meridiano o lo que sería lo mismo a un minuto de latitud En medidas convencionales nuestras más conocidas una milla equivaldría a 1852 metros Para medir la distancia en la carta va a ser necesario tener un compás y siempre, muy importante que es un error muy común siempre mediremos las distancias en las escalas de las latitudes nunca de las longitudes, es un error muy común siempre mediremos la latitud en las escalas o derecha o izquierda de la carta En este ejercicio vamos a calcular la distancia entre el faro de punta de gracia y el faro de cabo espartel Lo normal es que primero unamos los dos con una recta que será la distancia más corta entre los dos faros con la regla trazo la distancia más corta que sería la línea recta Para calcular las distancias siempre utilizamos el compás y es tan fácil como coger la abertura del compás con la medida de la distancia Una vez que con el compás hemos calculado la distancia entre los dos puntos lo pasaremos a la escala de las latitudes Os recuerdo lo que os dije antes La unidad de distancia es la milla y la milla corresponde a un minuto de arco de meridiano o a un minuto de latitud Nunca, nunca miraremos la distancia en la escala de las longitudes Es un error muy común siempre en la escala de las latitudes Como hemos dicho que la milla es un minuto Lo único que tendremos que hacer es contar el número de minutos Es decir, el número de millas que tenemos Pues simplemente sería contar 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 En este caso la distancia entre el faro de cabo espartel y punta de gracia Sería una distancia de 19 millas Si por ejemplo tuvierais que calcular la distancia con un compás más pequeño Fijaos que en este caso con este compás Prácticamente no me llega la abertura del compás para calcular la distancia o en distancias mucho más largas ¿Cómo haremos? Cogeremos una distancia conocida Por ejemplo, la de 10 millas Marcaremos 10 millas Donde marcamos Volveremos a poner el compás Como ya nos pasamos Marcamos el punto Y lo trasladamos otra vez a la escala Con lo cual la distancia aproximadamente Nos dará esas 19 millas